Hola y bienvenidos a mi canal Juega con Irene. Voy a presentar la casa de las barriguitas que me había traído los rayos Max. No ha sido premiado. Y es muy chula, ¿eh? Lo la voy a enseñar. Esta es la casa por dentro. Y este es el malo tortuga. Y si hace pinc-pinc es porque no se enciende. Ahora voy a enseñar al perrito. Aquí está el perrito. Así, a tu casita. Ya, y las dos están abriendo la tele. ¡Oh no! ¡Se ha fundido! Ahí, a ver todo. A ver... Vamos a ver que se va a tomar el bebé. ¡Ah, sí! El bebé se va a tomar el fumito. Así que voy a quitarle el chupete. Y mira como se queda el... No, no va a entrar. Lo sumo con pajita. va a salir un momentito a ver que hace el dedé cuando no está su mamá a ver que hace a ver que hace el dedo He vuelto Y ahora cuando os hagáis un pipí es porque ya no hay luz ¿Qué pasa esta sábana? ¡Ay, qué tunda! Voy a sentarme aquí ¡Qué a gusto! ¡Bebé! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! Vas a oír un pipí, pero no pasa nada, ¿eh? Al sofá Es una película ¡Vamos! ¡Vamos a ver la película! ¡Vamos a ver la ventana de verdad, ¿eh? ¡Vamos a ver la ventana! Es que tarda mucho hacer un pipí Es que tarda mucho haciendo el pipí Aquí no hay nada y aquí sí ¿Queréis ver el primer cajón? ¡Ya! Es todo Ya veréis cómo no hay coger ¿Ves? Solo hay cucharas, tenedores y cuchillos No puedo pagar todo un día aquí Mira Si solo quieres tener este Se asciende a todos Mirad No sé Tico, tico, tico Bueno, a ver todos a la vez Aquí, mirad Un dibujito muy bonito Aquí también Mir 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 A Casa Mir A Casa Va a tardar mucho hacer un pipí Pipí ¿Vale? Y cuando yo lo veo pipí Se Hace Pau Y lo pites aquí Y ya está Lo pites así Y Hace Tic Tic Y se Se Enciende A ver Tic Y ya está Y Ahora Me invito Se Va a Acabar La película Que van a ver ¡Ah! ¡Qué guapo, guapo, guapo! ¡Brip! Yo no sé qué hora de mi película Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos vídeos !" Agua, agua ¡Agua, agua, agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! A ver cuándo suena pipí . ¡Rito a tu casita! Ahí. Eso es. No salgas. Ahora mismo voy a abrir... Las pegatinas que tienes. ¡Ven! Tirad. Es la casa con aso, ¿vale? A ver si puedo abrir la ventana. Ahora mirar por este lado. Ahora mirar por el otro. Ahora por atrás. Otra vez. El perrito quiere salir, pero no le deja. Por eso mira si hay ánimo. Ahí está el labial y se va. Y tiene un asa. De la casa con asa. ¿Ves? Se puede llevar a la parte que tú quieras. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! No. 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 No.